Imagínense ustedes que esta iglesia, este edificio, no es un edificio. Imagínense solamente por un momento que este edificio, esta iglesia, es un barco. Bueno, lo dejamos hasta aquí para ir ahora con Jesucristo. Y consideremos lo que hizo. Jesucristo escogió doce hombres y los hizo sus apóstoles. Pues bien, algunos de esos apóstoles eran pescadores, como los tres que menciona el evangelio de hoy. Simón, Pedro, Santiago y Juan. Eran pescadores y les dijo, de aquí en adelante serán pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Dejando todo, le siguieron. Ahora, vamos con lo que nos habíamos imaginado. La iglesia es una barca. La barca de San Pedro. Los sacerdotes y los obispos son los pescadores de hombres. Y los feligreses, sí, todos ustedes, y no nomás ustedes, todas las personas del mundo, son los peces. De aquí tomaremos ocasión para explicar lo que una vez explicó San Ambroso y San Agustín sobre este evangelio de este domingo. De varios puntos que ellos explicaron, pues solamente he entresacado solamente tres. La iglesia es una es un arca de salvación. Hay dos pescas distintas y la última pesca. En primer lugar, la iglesia es un arca de salvación. ¿Qué pasó con el arca de Noé? Era un barco grande, grandísimo. De dimensiones muy grandes y estaba cubierta. Estaba tapada, pues para que todo lo que lloviera, pues no le entrara el agua. Tenía hasta ventanas a los lados. Pues bien, dice San Ambrosio, la figura de esta arca la encontramos en el Antiguo Testamento. Pues así como el arca de Noé salvó a todos los que encerraba dentro, así también la iglesia de San Pedro. Al acabarse el mundo, conservará a salvo a todos aquellos que recibe dentro de sí. De ahí la importancia de pertenecer a la iglesia, la iglesia que ha fundado Jesucristo. Y me he encontrado en la teología domática algo que me ha sorprendido. Y fue que Jesucristo no tiene sucesores. Me llamó la atención esta frase. ¿Cómo es que no tiene sucesores? ¿A qué se refiere a que no tiene sucesores? Vean ustedes cómo le llamamos a San Pedro y después de él, todos los legítimos sucesores de San Pedro, o sea, los obispos de Roma, los papas. Vicario de Cristo. Si es vicario, entonces no es la cabeza de la iglesia, sino Jesucristo. De ahí se cumple una de las promesas de Jesucristo. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Que se cumple, lo veíamos en Corpus Christi, se cumple pues con su presencia en la Sagrada Eucaristía. Pero también se cumple al estar presente en su iglesia. Como cabeza invisible, así lo enseña la teología. Y nos va a quedar todavía más claro al considerar, por ejemplo, que en gobiernos o en reinados, cuando muere el rey, ¿quién le sucede? Su hijo. Tienen sucesores. En un gobierno, cuando muere o se acaba el plazo del gobernador, ¿quién le sucede? Aquellos que eligen el pueblo. ¿Qué pasa en una empresa? Cuando muere o ya se acaba su tiempo de supuesto de la empresa que fundó aquella persona, ¿quién lo sucede? Su hijo o alguien que hayan designado los de la junta, de la empresa. ¿Qué pasa en las iglesias que han fundado hombres? ¿Quién lo sucede? Se muere el fundador y después lo sucede otra persona. Y así van pasando los sucesores del fundador. Y aquí dice la teología domática, Jesucristo no tiene sucesores, porque murió, pero resucitó, subió a los cielos y así como baja a la Sagrada Eucaristía, cuando se da la consagración en medio de la Santa Misa, también está presente en la iglesia. Él es pues la cabeza invisible de la iglesia y San Pedro fue la cabeza visible de la iglesia que fundó Jesucristo. Y después de él, todos los demás legítimos sucesores de San Pedro. Que hasta ahorita pues llevamos 260 y con los que Dios el Señor nos siga mandando. Con lo que nos corresponde a nosotros en la aplicación práctica de este punto es que la iglesia es el arca de salvación. Y hay que hacer algo dentro del arca o es suficiente estar solamente dentro para salvarse? Pues me adelanto y les digo, no solamente hay que estar ahí, solamente hay que estar. Sino que hay que asistir, hay que instruirse y hay que practicar. Tres cosas para resumirlo de esa manera. Hay que asistir, ya estamos asistiendo, qué bueno. Seamos perseverantes en esa asistencia para dar culto público a Dios. Que nuestra asistencia a la Santa Misa y todo culto público que hagamos sea con entrega, con fervor, con devoción. Para que los que se van sumando y van llegando a la iglesia, pues se edifiquen. Es decir, que sigan el buen ejemplo y que digan, pues aquí se aguarda la modestia en el vestir. Aquí se apaga el celular antes de entrar a la iglesia y no se está encendido en el celular. Y así varias normas que nos ayudan a guardar el recogimiento, la atención, la devoción, en medio de este culto público que se da a Dios durante la Santa Misa. Además de asistir, aprender. Sabemos el catecismo, pero vamos creciendo y se nos ha olvidado. Cuando nos confesamos, tenemos que ver el acto de contrición para rezarlo de algún devocionario, porque ya se nos olvidó. O el Padre nos tiene que recordar o nos tiene que ayudar a rezar el acto de contrición. Bueno, pues hay que repasar otra vez el catecismo. Si hay alguna oración que se nos haya olvidado, si el credo, el yo pecador o el acto de contrición. Pero no nos quedemos en repasar. Vayamos más adelante. Profundicemos un poco más en la doctrina. Si bien es cierto, no es necesario que tengamos el nivel de conocimiento de un teólogo. Sí, tengamos el nivel de conocimiento de una persona básicamente instruida en religión. Les digo esto porque hasta se ha hecho un dicho popular, católico, ignorante, seguro protestante. O sea, seguramente más adelante se llegará a convertir en protestante. Porque llegarán los testigos de Jehová o los borbones a su casa a tocarle la puerta y le van a decir, pues, ¿por qué adoran imágenes ustedes? Y no sabrá qué contestarle. ¿Y por qué no leen la Biblia? Y no sabrá qué contestarle. Entonces, bien lo dice San Pedro en una de sus epístolas. Debemos de saber dar razón de lo que hacemos. Y antes de eso, de que nos vayan a tocar la puerta algún protestante, por nosotros mismos hemos de saber por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. Además de hacerlo por amor a Dios, pues también tener ese sustento que nos da eso básico de la instrucción religiosa. Y el tercer punto es practicar. ¿De qué nos servirá saber las cosas si no las practicamos? Ahí están las obras de misericordia, en nuestra mente, bien claras, bien precisas. Pues, llevémoslas a la práctica. Están bien claras las virtudes. Llevémoslas a la práctica. Qué triste se ve esa incongruencia cuando no corresponde lo que sabe nuestra mente a lo que practican nuestras costumbres. Entonces, son muchas virtudes. No acabaremos de hacer la lista. Entonces, pues, vamos practicándolas. Como dice el Kempis, si nos enfocáramos en acabar una defecto por año, y en esto implica practicar una virtud, concentrarnos en una virtud por año, rápidamente llegaríamos a la perfección cristiana. En segundo lugar, dos pescas, dos pescas distintas. Es necesario que distingamos dos pescas distintas. Una tuvo lugar cuando Jesucristo eligió a esos pescadores y los hizo apóstoles suyos, y la otra pesca después de su resurrección. La primera es esta. Cuando San Pedro y todos los demás apóstoles llegaron a ser apóstoles, los doce hombres los hizo apóstoles, y los mandó a predicar por todo el mundo. Pero esos apóstoles, tarde que temprano, pues, iban a morir. ¿Y qué hicieron? Dejaron legítimos sucesores. Entonces, consagraron obispos, y a su vez consagraron obispos. Y así se va teniendo lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso nos llega hasta nosotros la doctrina de Jesucristo. Por eso nos llega a nosotros los sacramentos que dejó Jesucristo para auxiliarnos en esa lucha día a día para llegar al reino de los cielos y también a la perfección cristiana. Por eso llega a nosotros ese tesoro de indulgencias que ha dejado Jesucristo en su iglesia que ha fundado la iglesia católica. Pero en esto llega a suceder que en esta primera pesca que abarca todos los siglos que tiene el mundo hasta el final, cuando sea el final de los siglos, resulta de que las iglesias se llenan de gente, más o menos. Pero también se llenan de gente los estadios, los cines. ¿A qué me refiero? A que vienen muchas personas. De esas personas, no todas están convencidas. No todas están entregadas con esa voluntad de agradar a Dios. Y por eso es que a veces vemos, pues, tristes casos. Y no me refiero a esos tristes casos, sino a las personas que llegan a señalarlos y diciendo, ¿cómo es que esa persona se porta mal y le va bien? Y les llega la tentación de portarse mal también. Aquí donde nos llega a quitar esa tentación San Agustín al decirnos, no porque no llegue ya su castigo, no significa que no va a llegar. ¿Qué significa? Que Dios lo está esperando y esperando a que se convierta, a que se arrepienta, a que se enmiende. ¿Qué significa? Que logra hacer eso, llega a dejar sus maldades, llega a dejar esos malos ejemplos en los que ha escandalizado. Qué bueno, hay que dar gracias por ello. Y en lugar de hacerle caso a esa tentación que tenemos a veces de decir, pues, mira qué mal se porta y le va bien. Luego llegar a decir, pues, Dios mío, te pido por él y por mí. Sí, que así lo hacía San Agustín también. Cuando vi a una persona dar escándalos, Dios mío, te pido por él y por mí. Porque él cayó, cayó el día de hoy. Mañana tal vez caigo, caeré yo. Estamos hechos del mismo barro. Así que podemos hacer eso, debemos de hacer eso para actuar con la debida caridad cristiana y no hacerle caso a esa tentación que puede llegar a nuestro corazón. Y por último, esa última pesca, que es no la que se va a hacer en medio de este mundo fluctuante hasta el final de los siglos, sino cuando ya llegue la resurrección de la carne, en el que vendrán los ángeles de Dios a recoger a todos aquellos que se haya dado finalmente la conversión, que hayan terminado su vida en amistad con nuestro Señor, en gracia de Dios. Esos son los peces que van a ir al reino de los cielos. Y en esto cabe una dificultad que a veces podremos haber experimentado alguna vez. ¿Y cuál es esa? En medio de nuestra recta voluntad, hay veces que no podemos con uno, con dos o con tres mandamientos. No podemos cumplirlos o sentimos que no podemos, porque de que se puede, se puede. Entonces, en esa recta voluntad de querer cumplir con todos esos mandamientos que Dios nos pone y que sentimos que no podemos, que comprobamos que no podemos, ¿qué es lo que pasa? Pues, vayamos con San Agustín otra vez y que nos dice, tú haz lo que puedas, pero realmente haz lo que puedas. Es decir, cumple con todos los medios que están a tu alcance. Y si después de eso, compruebas que con alguno no puedes, pídele a Dios para que puedas. ¿Qué significa eso? Que tal vez estás queriendo hacerlo solo, sin ayuda de Dios. Busquemos, pues, la ayuda de Dios para cumplir con lo que nos pide. Y ahora sí que nos mande todo lo que Él quiera. Y en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, acudamos a Él, que es fuente de vida y de santidad, para acudir, para que aplique Él su omnipotencia, pidiéndole por medio de su misericordia a cada uno de nosotros. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.